Si te suena muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Hola mis amigos Chuchuchutu Yo soy con el Nasi No sé ni cómo voy a pegar el Nasi Después de ser Nasi, pues también Un poema van a elegir... ¿Por qué? ¿Cuántos bits para capaz el directo? 10k, me voy Gracias por los 500 bits, amigo Gracias, me meto Es Muleki ¿Cuántos bits para que apague directo? Ah si también ayer vino a mi canal ¿Cuántos bits para que apague directo? Gracias por los 500 bits, de verdad Si, amigo ¿Por 50k, boludo? ¿Por 5k? Mabor Gracias amigo, muchas gracias por esos 50 bits Por esos 500 bits, amigo Son como 2 lucas, boludo No sé No sé, cuánto está dispuesto a pagar Jesús A ver Algunos centímetros más tarde ¿Qué? A dormir A dormir pa Está muy temprano, cara Pidiendo silencio Adiós Adiós No ¿Qué onda? No No Amigo, no hay chance A dormir pa Es muy temprano No Por 20k Era un chiste No, amigo ¿Y ahora qué hago? No No ¿Para que termina esta sala? No ¿Estás cotizado? Estás cotizado No 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 ¿Qué dijo este va a megar? Apagada Si, 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 para que termina la sala No, amigo Gracias por los 100 bits, de verdad, boludo Por los 100 No, amigo No lo puedo creer Está totalmente enfermo, macho No, amigo, gracias por los 10.000 beats, amigo, que acaba de hacer ese moleque. Hermano, querido, gracias por tanto, cariño, bro, aguante todo. No, amigo, re enfermo, macho, no puedo creer esto todavía. Es para que me voy a dormir así y prendo la tarde, gente. ¿Jesús, después puedo prender a la tarde o va a volar y va a hacer pan en directo, porque encima que no tengo luz, una vez que me anda la luz de mi casa y prendo stream, una vez que tengo luz en mi casa y me anda para prender stream, yo te lo voy a reembolsar y te va a caber. No se pueden reembolsar los beats, creo. Bueno, gente, cuídense, gracias por haber venido al stream. Hasta la vista, baby. No, baby. No, baby. Es muy bonita Isla cabrón Los que me ronca no están haciendo ni un poco de dinero Lambón King boy baby King boy baby King boy baby Super Dime saramar Dime lo de madri Puerto Rico es la casa matando de gratis Uf Uf ¿Ve como Nacho? Tu deca, tu deca, tu deca Bajo uno, bajo uno, bajo uno Bueno, metámonos Bajo otro, bajo otro Bajo otro, bajo otro Bajo otro, buena, buena Aguárdalo de atrás Gana de tomar la guaraná Nacho tiene gente Creo que tiene tres cosas Dicen que están ahí Pero yo no los veo Hay uno que lo tiré No, le pegué 150 ¿Será porque tendrás a O, Ablo DM? No lo sé Dime tú Estoy viendo Al vegan No hace nada Se queda quieto Se parece a una lechuga Porque es vegano ¡Sale! Yao VEGA tiro uno Claw tiró otro Tiene que ir a zona Priorizar, zona hay gente en zona Nacho dejó a un tiro uno Y tiene más gente a la izquierda Y bajo uno Nacho Nacho lo remata Nacho lo remata, no lo puede rematar T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Se cague y empiezo a tirar granadas en 4 contra 1 porque nos trocan porque todos los pvp que le hicimos le ganamos ¡Orden! ¡Eh! 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 ¡Cada! ¡Suscríbete hasta los huevos de ultimo! ¡Hila! ¡Reviva! ¡Mereza! ¡Decime algo, gato! ¡Eh, güey! ¡Ten! ¡Nos trocamos! ¡Vieron que era uno! ¡Tiren! ¡Veneno! ¡Nah! ¡Este dirán gato! ¡Este dirán peaco! ¡Vejaré a quedar todo! Son es buen coach No sé quién dijo al contrario Hay buenos coach acá, boludo Hay buenos coach ¿Quién dijo que Son era mal coach? Que es un guachín ¿Por qué un guachín es el Son? Panther fue, boludo ¡Ay! ¡Lauda, amigo! ¡Ah, Lunawi es un...! ¡Ay! ¡Que chabón! ¡Ay, Lunawi! ¡Que chabón rata que sos! ¡No f... ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo santo! ¿Tiene una gana de agarrarle a Lunawi? Mira, yo te voy a explicar lo que le haría a Lunawi ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, Lunawi! ¿Conocés al tío Juan? ¡Lunawi! ¡Lunawi! ¡Llustina! ¡Ay, naci! ¡Naci! ¡COLCHÉ! ¡Yo te agarro, Lunawi! ¡Yo te llevo agarrar, Lunawi! ¡Ay! ¿Sabes cómo te expongo, Lunawi, la concha de tu madre? ¡Rata de mierda! ¡Informate primero! ¿Pero qué te cuesta informarte? No, 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 no. Es nefasto, pero no. ¿Sabes cómo te agarraría en un agua y la del tío te hago? ¡Ay, papi! Que van de seis minutitos de partida. Cuando estamos tratando de seguir leyendo algún que otro comentario que nos llegan. Y ahí estamos. Mandos un saludito a mi amigo Chicho710K. Volvió de sus vacaciones. Bueno, qué bueno que haya tenido vacaciones, que las haya disfrutado y descansado. Hay un montón de gente saludando a Chicho. Pero acá tenía un mensaje que quería leer hace un montón. De William Valenzuela. Que dice, queremos ser caster. Nosotros relatamos partidas, nos vamos a grabar. Sobran los saludos en este canal, boludo. Volvió de sus vacaciones, ojalá, hijo de puta. Mi tía me dice lo mismo. Bueno, lo pasaste bien, tuviste vacaciones, me dice. ¿Qué vacaciones? Las peores vacaciones de mi vida fueron, si eran mis vacaciones esas. En esta partida de mi pequeñuta. Me recae de frío, no tenía luz, no podía acarar el celo, no tenía internet. Ay, moridito. Cheto. Tiene que entrar a Lujuria, gato. ¿Qué dicen que Lujuria es mejor, gente? ¿Está bueno? Amigo, ¿por qué mierda tú una copa en la mano acá de rato, boludo? Ahí está. Miráse, miráse. Recuperar el vehículo. ¿Qué falla, qué falla, guacho? ¿Volá, vuela? Mío, mío. Volá, vos te rompo la jeta, así no me has traído. Mío. Volá, negro, vos te rompo la jeta. Mío. Volá, vos te rompo la jeta. Mío. Salí ya, vos te rompo la cabeza, así de piola. Mío. Bájate ya, vos te rompo la jeta esa. Dale. Mío. Dale, vos te mete un tiro. Mío. Bájate ya, vos te mete un tiro. Bájate ya, vos te mete un tiro. Mío. No chance, gato. ¿Por qué tan anti-roll, amigo? Qué de, qué de, qué de. Mío. Pero gato, ¿cuántos tiros hay que dar en el cuerpo? ¿Para qué cosa, gato? ¿Para que se muera? Mío. 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 Mío.